Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video más aquí en el canal con tu piposo de confianza, ese soy yo. Y amigos, antes de empezar este video quiero decirles que muy probablemente el día de mañana o pasado mañana voy a estar empezando el nuevo sorteo de este canal, el cual va a consistir en un sorteo ya sea de 10 o 15 o más pases de batalla de la nueva temporada número 2 del capítulo 3 de Fortnite. Porque si no lo saben, tan solo nos separan 15 días de la nueva temporada, o sea, literalmente está a la vuelta de la esquina. Así que amigos, muy pendientes a mañana o pasado mañana, porque estará dando inicio este gran nuevo sorteo de pases de batalla de la nueva temporada de Fortnite. Por cierto, en este video estaremos hablando acerca de muchas cositas de Fortnite, pero principalmente un nuevo evento que Fortnite está realizando en el cual nos van a estar dando 6 regalos gratis para todo el mundo, así que mira este video completo. Por cierto, si quieres que te salude o aparecer en uno de mis siguientes videos, tan solo dale me gusta y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que aparezcas en mi próximo video, así como estas hermosas personitas. Si llegaste hasta aquí, comenta 15 días para darle corazón a tu comentario. Por cierto, les informo que sigo agregando a personas, como ven, antes tenía 10 amigos, ahora tengo más de 400 personas agregadas. Así que si quieres jugar partidas conmigo, presta atención. Y es que si llegas a comprar alguna skin de alguna colaboración de Fortnite, o si llegas a comprar el pase de batalla, o el club de Fortnite, si haces alguna de estas compras, no olvides utilizar el código POSITO y envíame un video de la compra a mi Twitter, que lo tienes en la descripción, porque agregaré a todos los que hagan alguna de las compras que dije utilizando el código POSITO y me envían el video a mi Twitter, que está en la descripción. Así que amigos, código POSITO para estar fachdísimo todo el 2022. Y mis panas, lo primero que quiero enseñarles es que el día de ayer ha llegado una skin bastante buena, e incluso es una skin exclusiva de Fortnite, que no va a estar regresando nunca más. Y sí, les estoy hablando de la nueva skin de la FNCES de Fortnite, del torneo de la FNCES. Ya como saben, todas las skins de las FNCES que han salido hasta ahora, nunca han regresado, y nunca van a estar regresando, ya que el propio Fortnite nos dice que esto es por tiempo limitado. Es decir, que estas tres cositas de aquí no van a regresar nunca más a la tienda de objetos de Fortnite. Así que bueno, si te lo vas a comprar, te lo recomiendo, ya que va a ser una skin muy exclusiva de aquí a mucho tiempo. Aparte, tan solo vale 800 pavos, te viene una skin con dos estilos, y tras de eso te viene con una increíble pantalla de carga. Ya que estamos hablando de la tienda de objetos de Fortnite del día de hoy, y les recuerdo que el día de hoy se va a estar incorporando la nueva skin de la serie de Ídolos a Fortnite. Cuando estoy grabando este video, faltan tres horas para la tienda, cuando tú lo veas, faltará menos, o ya habrá cambiado. En la nueva tienda estará llegando la nueva skin de Naomi Osaka, más conocida como Naomi Melosaka. ¿Cómo? Espera, espera, ¿cómo? Pero bueno, si te vas a comprar algo de la tienda del FUNYAY, no olvides usar el código POSITO con doble S en la tienda del FUNYAY. Y mis panas, cambiando de tema, quiero darles una información bastante increíble, porque es de una nueva colaboración muy importante, que estará llegando muy pronto a Fortnite. Aunque esto no está 100% confirmado, pero es muy probable que termine pasando. Y es que al parecer, un nuevo tuendo, una nueva skin de Batman, llegaría a Fortnite. Se trataría de una nueva colaboración con la nueva película que va a salir de Batman, y estaría llegando una nueva skin del personaje Batman a Fortnite, que repito, sería por la llegada o por el estreno de su última película. En caso de que esto termine pasando y se haga realidad, esta sería la sexta skin de Batman que tendríamos en Fortnite. Actualmente tenemos 5 skins de Batman en Fortnite, de diferentes estilos, diferentes ediciones, versiones, el Batman que ríe, el Batman 0, el Batman blindado, bueno, una locura de cantidad de skins de Batman. Así que posiblemente con la siguiente temporada, estaría llegando la sexta skin de Batman a Fortnite. Si han llegado a esta parte del video, déjenme pensar por los comentarios qué edición de Batman en específico les gustaría que llegue, ya que como saben, hay muchos Batmans, así que déjenme en los comentarios qué Batman, de qué película o qué estilo, por así decir, te gustaría que sea el que llegue. Y mis panas, ya por último en este video, tenemos que hablar acerca del nuevo evento que Fortnite va a estar realizando, y con este nuevo evento nos van a estar dando bastantes recompensas. Toda esta información se ha filtrado hace poco tiempo, y es que al parecer se estaría tratando del próximo evento para el modo creativo de Fortnite. Este nuevo evento se llamaría Ground War Trials, serían las nuevas pruebas de Ground War. Obviamente esta temporada está a punto de terminar, así que en esta temporada esto no va a pasar. Más sin embargo, este evento pasaría en la siguiente temporada, en la temporada 2, capítulo 3. Al parecer se trataría de un modo de juego de escuadrones en el modo creativo, es decir, dentro del modo creativo, un modo que sean escuadrones para que tú juegues con tus amigos, en donde vamos a tener que completar desafíos o misiones para obtener hasta 6 recompensas gratis. Así que ojito que 6 recompensas es una buena cantidad. Entre estas 6 recompensas tenemos grafitis, ala delta y más. Probablemente haya una mochila, un pico, un gesto, un emote, un baile, lo que sea. Hasta ahora todo lo que sabemos es que este evento llegará a la nueva temporada. Serán 6 recompensas, y entre estas 6 recompensas va a haber mínimo un ala delta y un grafiti, y otras 4 más que ahora mismo desconocemos, pero muy pronto empezará este evento con la salida de la nueva temporada. Todo esto se ha filtrado y también ha salido un texto el cual nos diría Pruebas de guerra terrestre en Fortnite, regístrate y completa las pruebas de guerra terrestre en Fortnite. Ya que hablan de registrarnos, muy probablemente este evento será muy parecido a este, el cual fue el evento de San Valentín que tuvimos hace unas semanitas, en el cual teníamos que meternos a una página, registrarnos y completar desafíos para obtener un grafiti, un envoltorio y un pico gratis. Así que muy probablemente este evento será algo bastante similar. Y repito, esto sería ya con la siguiente temporada de Fortnite. Lo importante y lo que tenemos que saber es que vamos a poder conseguir muchas recompensas gratis, que probablemente van a estar increíbles, y serían recompensas de la nueva temporada que va a estar increíble. Tranquilos, que cuando tenga más información acerca de este evento y cuándo esté empezando, se los dejaré saber por aquí en el canal. Pero como siempre, espero y obviamente este video te haya encantado, y te haya servido de información, de decir así, pues no olvides darle me gusta, suscríbete con la campanita de notificaciones, y no olvides usar el código POSITO en la tienda del Fortnite, que de esta forma estarás muy fresco y me apoyas muchísimo. Recuerden, mañana o pasado mañana estará empezando un sorteo de pases de batalla de la siguiente temporada, que estará empezando en unos 15 días. Así que muy pendientes a ese sorteo para que ganes un paseo de batalla gratis. Sin más que decirles, un saludo, un abrazo muy fuerte, y nos vemos aquí en el canal en un siguiente video. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós.